bueno así que así seguimos ya después de ya no quería ver las imágenes bueno pero recomiendo no necesitas ese reto tampoco ni yo por eso que ganaron esto no que bien claro estaba cuál era yo no voy a yo no voy a gastar mi lujo cómo es ah bueno entonces el primer premio era carolina de 100 dólares así que ahí sería llegar por un mensaje de texto bueno y hablando de mensajitos de texto yo voy a llamarle a isaí va a llamar le dice que me contestara porque a ver a qué hora iba de la grabación como anda tu teléfono va a creer no sirve la señal a isaí se le arruina el teléfono por dios mano y yo por pedazos bueno así es de que así terminamos lo de la entrega de los premios del ahí ahí está saludos al viejón charly que lo estuvo apoyando siempre lo está apoyando siempre los guacha no les pongo comentarios muchas personas ahí que siempre dicen que es el delirio llegar del trabajo y saber que la notificación la campanita le suena para ver el vídeo que también me estaban diciendo algunos chero y qué imágenes más preciosas la cara de perkin medio en la cámara no le dije yo no le digo somos las personas le hay que olvidar no pues no pues si por eso la imagen tuya no salía bonita así que bueno entonces nos hemos reunido porque vamos a hacer un retazo bien retozón explícalo vos sos el este bolado pero es casi en los primeros vídeos del juego este ya lo hicimos pero lo que pasa es que hoy lo hoy como que lo hemos hecho en otro nivel modernizado no ahora se modernizó pasamos el nivel cuando juegas un teléfono en un juego pasas los niveles ahí está el nivel 2 ahí está al ratito se llama el nivel dios que le llaman dioses ven así le llaman nivel dios y por qué porque eso es imposible de hacer papá si el nivel dios luego no voy a tratar un vídeo donde donde está sub y baja de llamados y con carros lo hacen todo está retrocede uno y después de nuevo está así está de dentro es nivel dios bien entonces no pues entonces ahora lo vamos a hacer así mira ah ni lejos de cada ni estábamos de la moto de ahí que ahí no se le mira es que tiene que ver la moto tiene que al fondo ah va este si se trataba de vamos a ver estábamos 5 la rocilla está tranquila vamos a ver se trataba de dar 5 vueltas y le pones en la punta de la cuchara le pones un huevo ajá y lo llevas con la mano a ver cuántos huevos llevabas eso fue cuando lo hicimos en los primeros vídeos gracias a tío miguel cuando daba cuando yo no existía todavía también ah bien ah pues no voy a yo fui que me estaba comenzando si ahora lo vamos a hacer así este que vamos a como te digo vamos a dar una distancia bastante 5 minutos vamos a poner unos obstáculos van a haber obstáculos vas a dar las 5 vueltas y con la verdad que yo creo que voy a aprovechar para mandar unos saluditos muy especiales para José Tejeda Charly para Aventura Guardado para Tillo Lacho para el Chele Papaya quiero ver quien más para el amigazo el Alfonso Alfonso ya le va a hacer pedazo a la camisa recomiendo se está preparando un lujo de tormenta vamos a ver aquí mire si no nos ponemos un poquito a las pilas como que vamos a terminar la grabación bajo el agua ah pues si pero está relampinga así que nos encontramos en la cancha de San Antonio aquí vamos a hacer el resto de a las vacas si cabal así que saluditos a todos los amigos que están pendientes ahí siempre del Salvador Channel que siempre ahí dicen que nos sintonizan y siempre cuando cae la notificación se alegra así que gracias por el apoyo y ahí seguimos para adelante para adelante vaya ahí allá están las destacas ya que el que está ensartando va haciendo la punta saluditos ahí a todos los que nos sintonizan a Carmencita ahí saluditos también bellos como así como así a mí a mí a mí a mí a mí bueno entonces vamos a ver dejaba que probaba pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate güey Los de México son los que dicen güey ¿Y qué significará güey para ellos? ¿Cómo decir chero nosotros? ¿Esperate bicho? Espérate güey Me llama una bicho ahorita y me dice ¿Qué le dijo? Oye güey Oye güey Que si ya veniste es mi papi Que si ya veniste es mi papi Ah no me equivoco No hombre güey No hombre güey No hombre güey Si me corto la llamada Ah que va para si güey Quítate porque me estorban No hombre güey No hombre güey Aquí se pasa así ¿Cómo se pasa? Aquí se pasa así Y esta que pasa así Porque no le va a atornar No hombre güey Oye chepón ¿Por qué me apaguen? Solo pones una pata De palo Aquí así es Pero baja ahí No es que la pata en medio caminando ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? Dos a dar a cinco vueltas ¿Cuántas? Por dios Otra matada que voy a darme yo ¿Cuánto? Si no han comido ya Se van a abrir un bollo Lujo de matada Lujo de matada que me da ¿Ah? ¿Cuáles zapatos de aquí vos te pones aquí? Mirá pues Miráme, miráme Miráme güey ¿En cuál se va a dar vueltas? No hay dos en que otro pues Si porque aquí Yo me acuerdo que vos A aquella vez Diste vuelta y peligrosa vuelta Pues para allá güey Entonces le pones el palo por allá Viene a hacerlo sembrado también Viene a hacerlo sembrado también Viene a hacerlo sembrado Viene a hacerlo sembrado Viene a hacerlo sembrado Por aquí me quedan las llantas pues Se viera a mí que está bien sembrado Se viera a mí que está bien sembrado Se va a aflojar Juancho Si Si Yo así voy a pasar Y acá 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 O sea que hoy cada huevo Y no así le dijimos que a ver Oiga Ah si es cierto va Y son cinco minutos dices Una vez mi Una vez mi padrastro me Me pegó el carro Así le traía la llanta Juancho Juella Cada La rueda esta la vas a pasar O sea la vas a pasar lo más así Lleva caer Ahí, esto es un trompetón Aquí quedan los huevos Lleva caer Lleva caer La valora Para la que quede Métale a la otra Más para allá Más para allá Me parece Más para allá Más para allá Más para allá No porque no Mucho Juega No lo mismo es un paso Ah para todo es un paso Mantenido No hombre, para que bien solo Yo asi voy a pasar No, para donde no Vamos ejemplo Yo veo por la mucharra Y el huevo no le va a echar la bolsa Vamos ejemplo La onda va a estar allá Entonces, yo comienzo con el huevo Y si me caigo medio camino Yo tengo que venir a traer aquí Si pasas todos los obstáculos Y llegas allá A la vuelta ya lo pasas por las ondas que venís aquí Otra vez Mira, mira, mira Es que lo malo es de no avisar Pues si, osea Yo tengo todo coqueado ahorita Cinco vueltas Por cada vez que vengas a traer Que lujo de enterrada Que me voy a hacer rápido Aquí es tu Decision Aquí Aquí lo vamos a hacer entre todos Osea un solo Hay cuatro lugares Así que hay Pártese la losa o no El primero, Raúl Alberto López Hernández Lo tiene seguro de verdad Y el segundo, pero me dicen Bueno, así es de que Entonces en el siguiente video Nos venimos ya con el primer participante Gracias a quien A Magali Magali ¿Solo Magali? Magali Bueno, Magali Entonces hoy se va a dar el gusto De ver que vuelvo a pegar otro lujo de enterrada Así es que ahí estamos en el siguiente ¿Y cuánto? ¿Cuánto de tiempo va a ser? Cinco Cinco minutos por participante Ahí estamos entonces Como quiera ¿Qué es la vaca? ¿Qué es la vaca? ¿Qué es la vaca? ¡Viva! ¿Qué es la vaca?